Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí de nuevo en Sonic Forces y vamos a continuar este gran juego. Bueno, vamos para allá. Vale, vamos a la nueva fase que tengo que averiguar dónde está antes de nada. Vale, aquí está. Siguiente episodio, fase 14. ¿Me envían a todas partes a mí? Es que manda narices la cosa, ¿eh? Vale. ¿Qué es esto de avatar invitado? ¿What? Vale, ¿por qué no? O sea, vale, perfecto, pues vamos para allá. Fase 14, Mystic Jungle, Aquaroad. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué pasa. Detestamos las dos señales vitales cerca de ese laboratorio de más adelante. Si no son robots, ¿qué son? Si son enemigos, la novata tendrá problemas para enfrentarse a ambos a la vez. No lo creo. Cuidado, la corriente es bastante fuerte. Este sitio matía a cualquiera. A mí me mola. ¿Veis que sea mejor que te dejes ir ahí? Eh, me han cambiado de dirección. No he podido pillarla. Se ha desportado muchísimo en esconder este laboratorio. Deben estar haciendo experimentos los que no quieren que salga de la luz. Vale. Perfecto. Pues vamos. Anda con la novata. Te vivientes en el agua. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres telos porque tú no puedes tirarte por el tobogán, na'kes? No podemos perder la concentración ahora. Ah, intentas poner la nueva nueva. Esto mola. Me encantan estas cosas. La señal es estar muy cerca. Pronto llegará a los refuerzos. Reuníos con ellos. ¿Ya? ¿Ya? ¿En serio? ¿En serio? Me ha sabido a muy poco. No sé a vosotros, pero a mí me ha sabido muy poquito. Vale. ¿Mola? ¡Gafas! ¡Oh! ¡Mola! Vale. Me siguen dando trastos, así que bien. ¿Nos conocemos de algo? ¡Sani! ¡Dales! ¡Estaba preocupadísimo! ¡Creí que había! Te preocupas demasiado. Mira, ni un rasguño. Hace varias generaciones que no te veo. ¿Estás bien? La buena noticia es que estás a San. La mala es que Eggman dijo que tenía un plan y que acabaría con todos nosotros en tres días. ¿Tres días, eh? En ese tiempo puede pasar de todo. Eso es verdad. En tres días puede pasar de todo. Pero me he quedado... Tengo ganas de ver qué pasa con esa cosa que ha cogido nuestro personaje. Has desbloqueado una fase secreta. Ya puedes jugar a... Cañón de Fuego 1. Vamos a ver qué es esto. Cañón de Fuego 1. Ah, ¿puedo seguir invitando gente? ¿Por qué no? Sí. Vale. Secreta 1. Mystic Xungle. Cañón de Fuego 1. Vamos a ver qué pasa. Porque... No sé. Esto es secreto, ¿no? Entonces... ¿Y esto es la fase secreta? Uh, me he quemado. Vale. Vamos rápido, rápido. Parece que me quemé en el culo. Vale. 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 Tengo que controlar que lo del fuego. No. Lo del fuego no lo controlo. No creas que... ¿Esto es? ¿Ya? Pues lo he hecho pa'l culo. Perdonad que lo diga así, pero lo he hecho bastante mal. El juego es piadoso. Pero lo he hecho pa... ¿Eh? Yo no entiendo el juego este, de verdad. O sea... Vale. Vale, 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 vale. Me quedo con esto, o sea. Así que, rango S. Perfecto. Nuevo récord. Maravilloso. Vamos a hacer uno más. ¿Por qué no? Vale. Eh... Fase 11... Fase 15, que es la siguiente. Vale, vamos allá. Dijo que cuando completara el plan, acabaría con todos nosotros. No me gusta cómo suena eso. Normalmente me reiría de los planes de Eggman, pero ha conquistado casi todo el mundo. O sea que... ¿Qué plan tendrá? Obvio meter las narices en vuestra reunión. Pero nos están atacando. Shadow está arrasando con nuestras tropas. ¡Necesitamos recuerdos! Shad. La última vez que lo vi, estaba luchando para Eggman. Eso no tiene sentido. ¿Por qué iba a ayudar Shadow al enemigo? Igual lo está controlando ese extraño poder. Sea lo que sea, lo averiguaremos. Claro, hombre, lo están controlando. Si Shadow, que en el fondo es buena gente. Fase 15, City, Sunset, Heights. ¿Vamos? Vamos a ir con Sonic a toda pastilla. Venga, vamos rapidito. ¡No, Dios! ¡San muchísimos! ¡De prisa, Sonic! Podemos aguantar, pero no demasiado tiempo. ¡Bastará! ¡Encontraré al Shadow y volveré en un periquete! Pero en ello estamos, en ello estamos. Vamos, como está haciendo Sonic ahora mismo. Espérate que tengo curiosidad de ver qué pasa aquí. ¡No! Ya no puedo. ¡Guau! ¡Guau! Ahí está. Vale, a ver qué puntuación me dan. Pero ¿cómo me pueden dar en esta una A y en la otra una S? Vale, en la una S. Menos mal. Fase 15. ¡Súperada! ¡Hombre! Camiseta más chula. El casco ahí de bici. Vale. Ok. Mola. Manda un parapeto. Vale. Bien, ¿no? Perfecto. Me dan cosas nuevas. ¡Venga, Shadow! ¿Qué está pasando? ¡Control! ¡Gao! Hay dos Shadow. ¿Otro Shadow? ¿Ha desaparecido? Era falso. ¿Falso? ¿Cómo? Esa pregunta nos la hacemos ahora mismo todos nosotros. ¿Cómo? Lo veremos en el próximo capítulo. Infinite puede crear proyecciones en realidad virtual. Tienen masa y forma, pero no corazón ni alma. ¿Realidad virtual? ¿Realidad virtual? Así que toda esa gente formaba parte del ejército de Edman. Réplicas. El problema es que, aun no siendo reales, su poder es tan formidable como el de los originales. Según Rouge, Infinite puede crear un número ilimitado de ellas. ¿Así que pelea tras pelea puede seguir produciendo réplicas? Exacto. Si esto sigue así, no habrá manera de ganarle. Claro que podemos ganar. Siempre lo hacemos. Solo tenemos que averiguar cómo hacerlo. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. La verdad es que me han gustado estos capítulos. Tengo ganas de ver qué ocurre. La verdad es que, ostras, te dejan un momento que... Madre mía. Pero, eh, no os preocupéis. Que próximamente, o sea, nada, veremos qué ocurre. Así que espero que os haya gustado. Desde aquí os mando un gran saludo y un gran abrazo a todos vosotros. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!